A ver que voy a ir conectando esto por aquí A ver Me escucho, eso es bueno, es un paso importante Vale, venga Vamos a echar unos loletes Que me apetece subir Anoche empezó ya la season Y como Según estaba podiendo ver El tema de De encontrar de alguna forma Una posibilidad de que en Counter Strike Se pueda subir Y no la veo ¿Vale? O sea, no la veo Porque hay un montonazo de chetos, etcétera Entonces hay que echarle muchas horas Para poder encontrar partidas buenas Y que tengas la suerte Y que luego después al final no te banen Por precisamente lo mismo Porque no te encuentras con que haya alguien Que haya hecho las cosas como no debe ¿Vale? Entonces al final le he dicho Digo, mira Vamos a dedicarnos al lol Vamos a subirlo al level 30 No me falta tanto Me falta Vamos, esto lo subí ayer Creo que en una partida con Lulu Creo que fue O sea Fue algo como súper absurdo Así que vamos a intentar llegar Y a jugar las de posicionamiento Hay que jugar 10 De posicionamiento Y ver donde caemos Así que Vamos con esto Lo primero de todo Mientras tanto Pues vamos hablando un poquito Que eso siempre gusta Y a ver que tal Es temprano In the morning Comes Así que No sé que es lo que nos encontraremos A nivel de gente Lo mismo están los coreanos Todavía conectados ¿Quién sabe? Tengo esto Prepárate para el viaje Gana una partida Con una runa clave De precisión o inspiración Gana una partida Con una runa De dominación o valor Gana una partida Con una runa clave De brujería ¿Qué son las runas clave? A ver Voy a ir mirando esto Lo primero de todo Voy a jugar Lulu Porque Casi que es lo que Mejor A ver Lulu Casi que es lo que Mejor me está yendo Para que no vamos a engañar Ahora fijo Que me la banean Y no puedo coger Lulu Pero bueno A ver Que es lo que me encuentro Lulu Please Ayer estuve haciendo Una partida Con Lulu Duró La misma vida Pero la misma vida No voy a bloquear a Bran Porque me viene bien Para En después Blitzcrank Por favor Bloqueo A ver Si se parece Esto a esto A ver Aeri Anillo Celerity Scorch Resolve Phone of life ¿Vale? Y revitalice Ya está Si Esta es la que Recomiendan Para los pros Así que No está mal Y esto O sea Ha piqueado Como que quiere Bane Pero le pide Bane a otro A mí no entender La biesta Hay partidas Que rompe Muchísimo No sé A ver Que es lo que nos Encontramos Muy buenas Sales CK Bienvenido Tío Vamos a hacer Un poquito De De LoL Que parece Que es lo que Pega Por aquí En Twitch Ahora que es lo que Pasa No sé Esto puede salir Muy bien O muy mal No hay Termino medio Ya ha empezado La season Pero todavía Yo creo que Habrá gente Que estará probando Cosas Casi seguro Y que bueno A fin de cuentas Aunque Me imagino Que no se equipararán En niveles Con otros Te puedes encontrar De todo Aquí Te puedes encontrar Gente de De level bajo Lo mismo que Gente de level Muy alto Así que al final Es un poco suelte Tardo mucho En descargarse Igual me apunto El LoL Suele tardar Suele tardar No sé si son 4 o 5 gigas O algo así Lo que ocupa el juego Y luego después Aparte Las actualizaciones Entonces tarda Siempre un poquito Vale Pasamos al Pasamos ya Al juego Vale De momento Todos parecen Que tienen Todas las runas Así que No debería ser Perden Meteorito Zoe No me gusta A mi lo del meteorito Me gusta más Lo de Aeri Claro que a lo mejor Es porque soy support Pero No me gusta El otro Vale Ahora se ve Perfecto Meteorito Yo tengo Aeri Que es esta especie De zorrete Ah bueno Eso no es demasiado Vaya ello Perfecto Tío Descárgatelo Estupendo Pero primero tengo Que salir de la cama Y hace ya un rato Con el levante Está haciendo cosas Primero Y hoy otra de las cosas Que tengo que hacer Es afeitarme Por dios Me pica mucho Ya Y aparte Me pica la barba Ay Un trinda top ¿Por qué le ha dicho Que le piqué Vayne Esto es algo Que no entiendo Si ella O sea No entiendo Tío Cuando te Dice la gente El tema ese De piqué a mí A no sé quién Son cosas que a mí Se me escapan Porque Coño Si lo tienes ¿Para qué quieres Que te lo piqué otro? ¿Para piquear tú Algo que no tienes? Y luego después Hacerle un cambio No sé No termino de entenderlo Pero bueno Yo que sé Las cosas del LOL Atrox está ejecutando El juego En la Switch Y así le pasa Tengo la versión de Wii Y todavía no carga A ver si fuera verdad Que le fuera así Lento Yo no me quejaría En absoluto La verdad Me ha quitado la Ay Porque es que me Me pica tío Con la bufanda Al final es un coñazo Bueno aquí pone Emitiendo Drakensan Online Muy bien Pero te voy a cambiar Esto en un momento A ver Porque esto no es Drakensan Online Ni es pub Con los colegas Tampoco Pero bueno Vale Ok Se ha quedado el título Que le ha dado la gana Pero bueno Vale aquí A ver Roa tu 30 League of Legendos Una leyenda viva Se va a llamar Vale Ya está El cambio lo he hecho Otra cosa es que me lo pille esto Madre mía Atrox Cómprate un PC Por favor Está ejecutándolo Con el microondas No le carga Que horror de tío Buenos días Segmar Bienvenido Hemos empezado tempranito Hoy Pero es que quiero Quiero hacer el 30 Quiero llegar Así que vamos a ver Si lo conseguimos ¿Alguien no sabe A día de hoy 2018 De que va esto Por un casual Venga a ver Don't surrender Please Espérate que empecemos La partida A lo mejor Si Hay que hacer Un Un FF Va a empezar Por el rojo Así que Nos vamos Botlane Atantion Manny Stunts Voy a decir la vain Que venga Porque van a coger El rojo Están aquí preparaditos O sea No hace falta Que estemos Esperando en el azul Así que yo que sé Vamos a esperar Venga 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 Ya tío Pero yo no me voy a quedar aquí Esperándote A que termines Amigo A ver si me entiendes Yo tengo que hacer mi línea También Es que esto Venga Ayudadme a todo Por favor Hasta level 3 Y vete a hacerte Tu rojo A mi que me cuentas La gente que le he hecho No sé O sea A ver Que lo mismo Es una Una táctica Super buena Si sabemos Que necesita Los dos Pero No te voy a ayudar A los dos Te ayudo a uno Bueno Los stuns De leona Ojito Vale Hemos dado El primer saludito Vale Ya me he despegado La sabana Voy a ello Perfecto Tío Vale Perfecto No se me ha llevado La primera sangre It's good Bueno la verdad Que los trades Estos iniciales Están comiendo Un poco Además que están Como bastante Lentorros No sé Me da esa sensación Al menos Acaban de gastar Poti No te mueras Amigo Vaya Me la he llevado Lo siento Me llevo la kill yo En lugar de Talon Pero bueno No pasa nada Eso es money Para papa Eres support No Si Solo jugar Casi siempre Support Tengo que empezar A acostumbrarme A otros roles Lo que pasa Que como este año Si que quiero jugar La season Pues me parece Bastante Bastante Oportuno El jugar Algo Algo De esto Dale Dale No te cortes Madre mía Esta torre Se la hemos dejado La B Me parece Perfecto Vámonos Hay que poner otro ward Aquí Casi que podemos Tenemos 800 ¿Nos podemos ir ya? Venga va Tómate una poti Tío Y sigue No me seas mierder Casi Creo que no le quedan pociones A este buen señor Bueno A Bain No sé si será Buen señor o buen señora Lo que sí que sé Que estoy dando Un por culo Que no veas Lo cual es bien Vámonos Vámonos Bueno He gastado flash Quizá no era necesario Ese flash Vamos a subir la Q Un poquito Porque se quedan Bastante empanados Y con la Q Les puedo meter Un poquito de daño Vale Esa me la he comido yo Perfecto Como el pixie este Hace daño Está bastante bien En ese sentido Al menos Vale Lleva carta roja Esa es la que hace Pupita ¿Verdad? No sé muy bien Cómo funciona Twisted Es una de esas cosas Que no Madre mía Cómo se le ha dado La vuelta al tema ¿Eh? Un cambio de forma Y a llorar Venga Venga Poti Esto por aquí Me da miedo Que nos ganken Porque ahora mismo Estamos Estamos posiblemente Reguleros Pero mira Ya nos hemos quitado El support De momento Tenemos aquí Un ratete Bastante agradable Ah no Mira Se ha quedado Al final Pensaba que se iba a ir Vamos a seguir subiendo Escudo Venga Ya tengo Bueno Nos vamos Entonces Pues ya cambio Piedra Y ya está Me da Para Para botas Y para Cambiar el El amuleto Creo A ver La piedra Al menos Vale Me llevo esto Ya está Vámonos No vamos Mal Hombre La primera compra Nos hemos llevado Bastantes cosas Hay que tener en cuenta Que somos level 5 No va mal La cosa ¿Y qué tal Está farmeando Mi vein Como el culo Minuto 7 33 minions Bueno Yo que sé El Twisted Fate Lleva 32 Tampoco está Está en la línea Digamos Vale Este ya se pira Vamos a poner nosotros Por aquí el ward For each of the flies ¿Qué se dice? Hay que tener cuidado Con el stun de Leona Lo que pasa es que veo a Leona Que se queda bastantes veces parada No sé Esperemos pues Esperemos pues Todo por no meterle Por no meterle El Que podía Joder Me he comido dos Eso es lo que quería hacer antes Pero No sé Me da la sensación Como que lo tiro regular Nada más El Oh Bien Bien suscrito No puedo mirarlo ahora mismo A quien ha sido Pero Bien suscrito Estás un poquito Jodido de vida Amigo Como nos vengan ahora Nos joden Supongo que lo sabrá Venga Somamos la R Tírale 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 Que te lo haces Tírale Estaría Venga Perfecto No pasa nada Me han quitado vida Pero Hemos hecho ahí una buena Parece bueno Pero como no tengo ni la misma idea de jugar No sé No a ver Hago lo que puedo Dejémoslo en eso Vale No Bueno ni de lejos Lo que pasa es que hay personajes Que se me dan mejor que otros Pero aún así Fallo cosas muy 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 básicas Yo por ejemplo Cosas Como Lo de las gitear Etcétera Yo no sé hacerlo Madre mía Ni con el cambio de forma amigo Hasta luego No Oh tío Que cabrón Nos ha pillado Nos ha pillado La vi Nos ha reventado Pero va a ser bien Vale Para botas ya no me da Vamos a empezar a hacer algo del sensor Sí Venga El incensario lo bajaron No sé Realmente Me dijeron que sí que seguía siendo útil Pero Pero lo bajaron mucho ¿Cómo está esto? Vale Están viniendo todos para acá Así que Debería estar bien Venga Sin Uy madre mía Tío No me hagas eso No salgas para irte Tío Que cagada es esa Por favor Ha hecho ahí un Baiteo más raro Lo que el mundo ¿Qué forma de regalar kills? Sultaba ya Con el steam element No sé ¿Qué coño es? Pero vale Ok Bueno Nos hemos llevado la torre Lo cual es bien Ya a partir de aquí Yo por mí Iría Iría casi a medio A echar una manita Estamos demasiado Cada uno por un lado ¿Sabéis? Y hay demasiada gente aquí Vamos para atrás Que no me gustan nada Estos planes Pero no te vayas Que te acabo de tirar la R Tío Que rabia Cuando me hacen eso Madre mía Te acabo de meter la R Para que tire Cuando tengas un momento Pones el Discord En el chat Para que pueda entrar Eh Sí Pero tiene que ser En el cambio de partida Porque si no Se me va esto Y si encuentro el micro A lo mejor podemos hablar Y no Solo será hablado Vale Ahora lo Ahora lo vemos De todas formas Esta mañana Iba Iba a jugar Un poquito Forfano O sea que No es como cuando Solo vídeos del Draken Etc Te metas tanto Nada Ahí ya no Ahí ya no hay nada que hacer Vámonos Buah Tío Ay Es que por eso No quiero No quiero estar con micro Y con historia Porque al final Estoy pendiente de la gente Y me pasa esto Me he metido demasiado dentro Siguiéndolo al otro Y es que hay tres O sea que no tenemos que ir ahí Lo que tenemos que hacer nosotros Ahora es presionar medio O hacer como están haciendo estos Que se están haciendo Que me parece perfecto Esto Esto es un Un objetivo de juego No puedo pillar esto ¿No? Venga vámonos Uy Vamos a medio Y vamos a apretar un poquito a medio Vamos a apretar a medio Porque están tirando por aquí Bastante bien Y aparte van a soltar el El mierda este Que no me sale ahora mismo el nombre El heraldo Cojones El heraldo de la grieta ¿Veis? Y ahora mismo así Le podemos hacer incluso dos torres Con la vida que tiene ahora mismo el heraldo Si nos ponemos le hacemos dos torres Y el inhibidor Maravilloso La Bain sigue con Con su guerra Por ahí abajo No, dale, dale, dale Venga Tirar el inhibidor ¿Pero qué hacéis? Ay Dios Tirarlo Si no estaba a tiempo No se voy a mantenerme por aquí Pero bueno Vamos a intentar atravesar Porque es que estoy atravesando una jungla Voy por aquí detrás Paso Es que estoy atravesando la jungla Sin visión Hasta luego Vale, perfecto Joder Como he llegado a salvarle el culo a este hombre O mujer Según se vea Venga Sigue amigo Mira que le he dicho que se fuera a medio Cuando tengas una Vale, eso lo he leído Pues solo para tenerlo Para cuando estemos en Draken O otro momento Exacto O en otros juegos Etcétera Es que de vez en cuando Tengo directos de estos Que lo que me apetece Es simplemente jugar No Vale Vale Nos hemos llevado el inhibidor Bien Creo que va a terminar la partida Antes de que me haga las botas Si quiera Esto es bien Coño Que me den experiencia Que quiero subir al level 30 Que quiero hacer las clasificatorias Va a ser mi primera season Creo que es la season 8 o 9 Sunshine Se ha suscrito Muchas gracias Bien suscrito Hay un Trinda por aquí Curiosete Pero aprovechate Ay la madre Le meto el cambio de forma Para que aproveche el otro Y corra Y ahora estamos vendidísimos Vamos a quitarnos de aquí Es que no me fío nada Pero nada de nada Vamos por detrás Como a mi me gusta Que no me fío nada de Te salen al final Por cualquier lado Tío Vale Vale No he participado en nada Pero ha estado bien No me han dado ningún assist Ni nada Joder A ver Nos vamos mal Dos, dos, cuatro Quizá podríamos haber Ahorrado dos muertes Pero bueno El Sinzab este Tampoco me ha convencido Mucho como estaba jugando La verdad Así que ir detrás de él No creo que sea una buena idea Yo me voy La Vayne está haciendo Su guerra particular Está haciéndose por ahí El dragón allá Lo cual me parece Cojonudo Para conseguir sacando objetivos Al minuto veinte Sale Baron Creo que tenemos Daño suficiente Como para poder hacerlo Aunque soy muy malo Calculando esas cosas Pero parece que sí Joder Le he tirado Vale Ahí vamos Un poquito tarde ese escudo Quizá No lo voy a negar ¿Qué hacemos? ¿A qué jugamos? Darme asistencia Por favor Please Bueno Tiene una pinta de GG Wellplayed Bastante hermosa Para que nos vamos a engañar Esto es un GG Vaya que sí Venga Vamos por abajo Venga Una torre Por favor Haced la segunda torre No os cortéis Que nada os lo impida Me viene por aquí Trynda también Joder Trynda Va para adelante Como si Como si no le importara La vida ¿Sabes? A ver Que no quisiera Llegarme más golpecitos Please Venga Núcleo descubierto Esto puede ser bien Venga Trynda Dale ahí No te cortes Madre mía Ahora que me he comido Amigo Bueno yo me voy a retirar Un poquito de aquí Ahora venimos Pero vamos Esto está ganado Don Finis Y que no Vamos a estar aquí Toda la mañana No te jode Hasta que tú quieras A terminar ya esto A ver Las Tabis Son las que No No esas no son ¿Cuáles son tío? Penetración Esta 18 Ahí vamos Ya está Está finito Primera partida Ganada Está bien Me ha gustado Está discretito Como quien dice Porque tampoco ¿Dónde está mi Vayne? Cuando te toca un carry Que tira macho Está súper bien A más Bueno No está mal Hostia Que poquito he subido Pensaba Pensaba que había subido más Hostia He tenido que pensar En dónde estaba en directo Estoy en directo Pero no sé dónde Venga Vamos a volver a jugar Vamos a invitar a Dark Ale ¿Se te ha descargado ya eso? ¿O qué? Por si te meto ¿O qué hacemos? Yo voy a tirar con los mismos roles Sigo jugando Apoyo y central Porque me gusta A ver Os pongo el enlace del Discord ¿Vale? Para que lo tengáis Del server Que montó ayer Alex Alex no Axel Invitar personas Copiar Ya está Vale Por ahí lo tenéis Aquí a Dark Por si tiene micro Tendría que ganar Ahora una Con dominación O valor Y otra Con precisión O inspiración O sea Tendría que ir cambiando líneas Buah Con lo bueno que soy yo Para estas cosas No sé yo Estoy cambiando de líneas No sé yo No lo termino de ver Si me toca a mí Bueno Vale Pues jugamos un Un Bran O algo Pero Pero si no Ay Madre mía Que hay gente Ahí por aquí No Vale Esto está Encontremos partida Música de relax In the morning Ya está montado Esto Eh Que dice Dark No tengo micro Yo uso Skype Desde teléfono Ok ok No pasa nada Si era por pasar El server del Discord A ver si no se encuentra Partidita rápido Gracias De nada Buen icono Me gusta Me queda café En alguno de estos No me queda café Verdad No hay café Me queda bueno Vale Pues a ver Que nos toca jugar Me he mirado La Que me gustaría A ver Me gustaría ver Objetos Objetos de Lulu Lulu Salsa LOL A ver A ver Utilizan En lugar del incensario Utilizan Redención El sensor Como que lo dejan Como adicional O sea Primero incensario O sea Primero redención Y luego después El Grial Ceke Y luego después El incensario Y la pota de mercurio Potas de mercurio 25 de resistencia Mágica Pues a lo mejor Está bien También eso A lo mejor Está bien Hoy directazo De Draken Si Luego después Esta tarde Haremos Directo De Draken Ahora me apetecía Hacer un poco De De LOL Pero porque Viene la preseason O sea La preseason No coño He empezado la season No he llegado Al level 30 Y quiero subirlo Bueno directo De infernales Luego después Esta tarde Haremos Haremos Directo Para Para Joderle Todas las Potis Todas las Potis A Ángel Que tiene Todavía Demasiadas Demasiadas Potis Se ha cambiado El título Del Del directo Porque Me sigue apareciendo A mi Lo del Player Unown Con los Colegas Que esto fue Cuando lo hice Con Con Jorge Y esta gente Ahora hay mucha gente Que sube LOL Es evidente Lo que pasa Que Que es eso Que Dentro de los juegos Competitivos Pues era O jugar Counter Y esta Petado ahora mismo De chetos O jugar LOL Porque son los que Jugo habitualmente No por otra cosa Porque seguro Que habrá Algunos que me dirá Tío Juega Overwatch No me apetece Jugar Overwatch Hay que gastarse 40 pavos Y no me gusta El competitivo De Overwatch Dios mio ¿Qué os pasa? Luna Ven aquí Están por ahí Protestando Las perras Elijo Elijo Fijado Ya está Nos vamos a quedar Con las runas Esas Bueno Hemos baneado Un Blitzcrank Una Riven Kata Garen Y el Darius No está mal En el Blitzcrank No hemos coincidido Como siempre Juega Smite Es parecido Solo que En mi opinión Mejor Smite Hice un directo De Smite Y se juega Bastante bien Hice un directo De Smite Pero no sé Si me termina De gustar Smite es El que era Con En plan Con los dioses ¿No? Que era lo De los dioses Griegos Egipcios Y todo eso ¿Verdad? Voy a poner un trozo De papel Porque me voy a ahogar Al final Un segundo Estoy en esa fase Del invierno Con dioses Si Vale Entonces si lo jugué Me No me O sea A ver Está bien Pero está bien Para un rato No para No para Echarle una season Entera ¿Sabes? Para mi gusto Que luego Pues habrá gente Que le encante Ojo Que yo no critico eso En absoluto Pero que a mí No me No me termina De gustar Venga A ver si carga esto Lo verí esto En negro No os preocupéis Es normal Está cargando Hostia Tenemos una Lux En el otro equipo Me Lux Ace El Twisted Fate Que ya hemos jugado Contra el que no está mal Jax Se pone durísimo Y un Teemo Que da todo el puto asco Pero bueno Tenemos un Erreal El Erreal Ahora está rotísimo Pero yo estoy con gripe Así que ya sé Joder Yo me estoy liberando Y sigo tocando madera Porque están cayendo Aquí en esta zona Unos gripazos De puta madre Que está la gente Pero mal no Lo siguiente Te tiras una semana En cama Pero con fiebre Además O sea Y he hecho mierda Chogat Bueno El Chogat también Le pasa igual Que si crece Si se pone gordote Este Chogat Puede ser curioso Kindred no lo he visto nunca Lo he visto en En alguna partida Pero ahí de competitivo Y poco más No Y el Zed Siempre me da todo el asco Pero cuando juego contra él Cuando juegan conmigo Luego después no Pues yo estoy en el rango De Diamante 2 Que es el tercer rango Más alto En el Smite Muy bien tío No sé si A ver Que es como todo Que me imagino Que será jugar Y pillarle el hilo Pero Pero que es que No le vi Excesivas mecánicas O sea Para mi gusto Era salir Y prácticamente Ir soltando tus mierdas Hasta el final A mi por lo menos No me duele la cabeza Yo estuve en cama Con bastante fiebre Así que ojalá No te caiga Hostia ojalá tío Porque aparte a mi Con poquito de fiebre Normalmente si tengo Con que tenga 37 Yo ya estoy fatal O sea fatal Con dolor de cabeza Con pesadez de cuerpo Dolor de huesos O sea Soy un mierda Para la fiebre Pero impresionante Luego después otras cosas No tengo problema Me acuerdo que Hace Cosa como de dos meses O cosas así Estábamos jugando al fútbol Me caí Y me sollé vivo O sea Pero lo que es sollarme vivo De hecho Ya no se nota Afortunadamente tanto Pero todavía tengo Tengo las marcas Se cayeron las costras Y todo eso Pero tengo todavía La piel La piel con La tengo como moradilla De hecho Cuando hace frío Se me pone más morado todavía Tío Estaba pero sangrando Como un perro Pero no me dolía Yo que sé No había problema Era como Venga Seguí jugando No pasa nada Yo que sé O veces a lo mejor Con algún tema muscular O alguna cosa Y tiro Y no Yo que sé Que no es Que pueda aguantar No soy una persona Que sea tampoco Excesivamente quejica Ahora sí que es cierto Que me duelen muchas cosas Eso sí O me pasa mucho Yo que sé Que a lo mejor Me levanto un día Tío Y me ha pegado Un tirón en la espalda O no sé qué Y estoy jodido ese día Pero tiro para adelante Ya está Ahora que mi condición humana Pues me hace Quejarme Y ya está Y decir Me cago en la puta Me duele Y ya está Juegas a fútbol Sí Bueno Ya no Como jugaba Ahora De hecho Bueno Son partidos Con los colegas Que echamos los sábados Y Sigo jugando a fútbol Sala Lo que he jugado Toda la vida Estuve Dos años En fútbol 11 De cadetes 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 infantiles No eran Eran cadetes Cadetes de primer Y segundo año Fue en lo que estuve yo Y No sé No me gustó Veo A ver Que yo evidentemente No era de lo mejorcito Pero dentro de donde yo jugaba Era el puto Vamos Y La verdad que Me utilizaba mucho de comodín O sea Intentaban meterme por cualquier lado Porque sabían que Que daba rendimientos De lateral De central De libre En el centro del campo Estuve jugando hasta incluso Interior Delantero O sea Me iban poniendo por muchos sitios diferentes Porque Donde me ponían Cumplía Pero Pero había mucho favoritismo Había gente que jugaba Aunque no entrenara Hay cosas por el estilo Y yo iba a todos los putos entrenamientos Era además de los que me ponía Yo era de los que Me pegaban pescozones Por correr Porque claro Cogía Llegaba al entrenamiento Y decían A correr 40 minutos Y yo me ponía a correr 40 minutos En serio No a correr 40 minutos trotando Como hacían algunos Y entonces claro Cuando me venían Cuando me venían correr Pues enseguida se quejaban Y empezaban ahí en plan de Tío pero que haces Pero no corras Que entonces tenemos que correr el resto Hijo de puta Que habéis venido ¿A qué habéis venido? No ganamos ese año La liga Porque Porque estaba en nuestra misma Liga El Real Murcia Y eso A ver si me entiendes Nos reventaban Era Era otra liga Pero tenían que jugar con nosotros Porque era fútbol base A ver Pero Perdimos el partido 2-1 Creo que fue Y El partido que jugamos Contra ellos El único El único Ya luego después Bueno pues eso No estuvo mal Mira la que interés Parece que se lo está bailando Oye como se sacaba Uy Acaban de guardear aquí Ojito Acaban de guardear ahí Están Míralos Y ojito Que están ahí Venga hasta luego Están haciendo un invade aquí El fecal No te quites ahí solito Joder la lux Que asco me da Ese personaje Nos lo van a quitar Nos roban el blue Porque no ha venido Zed Que tenía que haber venido Pero bueno No pasa nada Así es la vida No sé de fútbol Así que no sé De qué equipo es ese A ver El Para que nos hagamos una idea ¿Vale? En sitios pequeños Suele estar el equipo De la región Por decirlo de alguna forma Como en nuestro caso ¿Vale? Allí en En Murcia Pues era el Real Murcia Luego después ya apareció El Ciudad de Murcia Estaba también el Cartagena Evidentemente Pero el Cartagena Digamos que no lo cuento Dentro de la misma ciudad O no formaba parte De la misma federación Este Real Me va a dar más dolores de cabeza Que otra cosa No sé por qué No ¿Ya? ¿Ya tiene el inmovilizar? Tío ¿En serio? Por Dios Si no hemos hecho nada más que empezar Vale Ojito Me tengo que concentrar Poca broma Madre mía Es que me ha bajado Toda la vida Tío Está rotísima Lux siempre Y sabe utilizarla Que es lo peor Podríamos jugar Ahora después una Lux A ver que tal se nota Pero vamos Que me acaba de De reventar Pero cosa mala Madre mía Con la Lux Entre la Lux Y la Ase Tienen un pokeo Ahora mismo De puta madre O sea Es que Nos van a estar tirando Para atrás Pero todo el rato Yo he gastado Todas las pociones Tío Y estamos en minuto 3 O sea Puto asco Auténtico Madre mía Que poquito le ha faltado Esa para morirse Este era el momento En el que tenía que estar Por aquí a real Tío Para rematarla Con sus saleticos Y sus cosas Si ahora vienes Si está bien Vaya Pero me la llevo A pastar Asesinato doble Me acabo de hacer la línea Venga Cojamos esto 300 Y 500 Vámonos No puedo comprar La piedra todavía Las flechas De los minions Cogen efecto Y todo Si tío Los autoataques Cogen efecto O defecto Según se mire Pues la Lux Esa lo estaba haciendo Bien tío Yo creo que ahí Se le ha ido un poco La flapa La verdad Pero lo estaba Haciendo bien No sé por qué Por qué le ha dado De pronto Por meterse Tan bajo torre Bueno 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 Mi real Ya está empezando A pegar Coña Si me gusta Una de carry Que pegue Joder Venga Tírate Tírate No tengas miedo Venga Dale Dale Si yo aguanto No te preocupes Que se centren en mí Déjalos Vaya Casi me das Estoy demasiado Alante Quizá No lo descarto Oh tío Pero real Pégale Ay Si te he puesto Le he puesto todo Para que pudiera Para que pudiera atacar Le he cambiado la forma A la Lux Le he metido Ahí me la he jugado Yo demasiado Quizás Pero Pero Estaba esperando Que la real Haga algo No No vuelvo A hacerlo Voy mientras Hacerme el desayuno Que si no Me como el ratón Del ordenador Ten cuidado Tío No te comas Esas cosas 25% Bueno A lo mejor Para cuando termine El directo Ya lo tienes No pasa nada No Pero es un poco Mierda El tema Ese Porque Si te toca Aún es real Que por lo que sea No No tenga Demasiadas ganas De tirar Casi Casi sale el gankeo Te tenías que haber esperado Un poquito más A que viniera A que viniera El real Para que estuéramos Dos por delante Uno por detrás Así no hemos hecho Nada Nada De nada Ni mucho Ni poco Que decía la canción Venga Hasta luego Se ha escapado Le estoy metiendo Algún que otro Sustete Venga A ver si subimos ya De level Esta es la que hacía El cambio de forma La verdad Oh Un Jax Hasta luego Hasta luego Primo Salvado Hasta bien Ay Dios Perfecto Me gusta este Han hecho un swap De líneas No sé si os habéis dado cuenta Pero tenemos ahora Aquí al top Con lo que acaban De hacer un rico swap Eso quiere decir Que arriba El Chogat Acaba de llevarse La puta línea Lo cual me gusta Lo cual me gusta mucho Vamos a poner por aquí un guard Voy mirando De vez en cuando Por si ponéis algo Más que nada Vaya Se han cargado A mi carry Porque me he ido No lo puedo dejar Solo Parece ser Venga A ver Madre de dios Que cagada Y que flash Oh Eso ha sido fallo Mío 100% Venga A ver Hemos dicho Que las de mercurio O sea Estas Vale Resistencia Mágica Si Bueno Contra la Lux Contra la AC Me da un poco Igual Casi que Algo misto Tipo El Zeke Pero para después Bueno Debería coger Resistencia Mágica Porque si no Esta mujer Con cada golpecito Me va a reventar Vaya Pues nos han destruido La torreta Esta vez no hemos tocado Su torre Lo cual No es bien Y esta partida Si se va Late El Jax No puede partir En 4 Venga va Tíralo un poco Amigo Mata como Y esa R Eso era la R Espero que no Sería una Sería una Q Porque vamos Si no Ya podía haber Cambiado El Eso Eso No pierda Aquí Venga Ataca rápido Falta un poco De velocidad Ataque Este es real No No se O se me hace A mi Que a lo mejor Es que no le hemos Tocado todavía La torre Dios Buena 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 R La Lux Está en medio Dele por ahí Vale Han hecho un swap También del Del medio Creo No se tío Está ahora mismo Un poco A lo loco Esto Es como si hubieran Cambiado de AD Carry Como si de pronto Se hubiera venido No Están aquí 3 3 aquí Muy bien Muy rico Nuestro mid Tiene pensamiento De venir a ayudar O no Vale Si Viene para acá Hazte con ella Hazte con ella No me jodas Que se nos escapa Tío Vaya Pues del todo Que se nos va a escapar Venga No me jodas Tío Se han quedado Los dos a nada Ah Con lo bien pensado Que estaba Que se ha metido La tía esta Por aquí detrás Tío Y no hemos hecho nada Al final Venga va Limpia Limpia Venga Venga Rematarla Vale Vale Se ha ido Quizá el prender Más que el exhaust Podría venir No pienso Que te lo lían Ay dios Si es que están Pod play Save Pero ¿Y qué crees Que hagamos Si 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 no Venís A echarle una mano Si están siempre Aquí Tres Oh No me jodas No me jodas A tomar por culo Me lo ha hecho a mi tío Y me piro de aquí Hasta luego O sea Es que si no Es que si parecía Que iba a venir Pero no ha venido Al final Vale Vamos a meterle Un poco de penetración A esto Y de reducción Vale Y deberíamos de empezar A hacernos ya algo De esto tío El sensor A lo mejor Por meter El twist Es siempre lo quieren Reportar Yo no sé por qué Yo aquí no puedo Hacer nada Venga Vamos a intentar Ponernos juntos Porque es lo único Que podemos hacer Ahora Creo yo Jugar un poco juntos Vamos en ventaja De número de muertes Pero Joder Joder Está esto Tensico Venga Tírale Vamos a apoyar Aquí un poquito A Zed Nada Me voy Vale Viene real Para acá Espero entonces Venga Buen señor Y se vuelve Pero tío Si ya estabas aquí Limpia medio Este hombre creo que va Atrás la kill Venga Terminalo Venga Venga Bien 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 Ya está Hecho Perfecto Le ha aguantado Ahí Está bien No paro de salvarle El culo Al real Vale que es mi misión Que soy support Pero que puto Trabajo da Coño Da un puto Trabajo Que lo flipas Este buen señor Cúrateo algo Ven Ya se va Vamos a pusear línea Vamos Ya no podemos pusear Ya están todos aquí Bueno Por lo menos En esa última Teamfight Les hemos dado Bien Para el pelo No tanto Please Me he salido En el puto Segundo De la línea Ahora está bien Y el Zed ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto? ¿Qué ha pasado con Zed? Madre mía El Jax Ya se puede hacer A tres el solo Ya está Ya Ya ha llegado Ese momento Ay Cambia Ya esto Por favor Se ha hecho La triple ¿Sabes? Prácticamente Esto Quiero cambiarlo Ya está Qué desastre Me quiero en el directo Ver el vídeo Que he subido Ese YouTube Tan famoso Llamado Master Time Minion Es verdad Se subía a las 11 Es verdad Ya se ha subido El de La abadía Del crimen El primero Ya espérate O no Lo que tú quieras Yo que sé La abadía Del crimen Ya sabes que va a estar ahí Y el directo Se va a resubir También Así que Al gusto Dos, cuatro, seis Esta no va tan bien Como la otra Después de la doble Esa que hemos hecho Al principio Ya luego después Nada Vaya Te han pillado Con el carrito Los helados Para otras partidas Creo que voy a dejar Las botas Para más adelante O sea Voy a coger Las botas Normales Pero Voy a dedicarme A hacer cuanto antes El primer objeto Porque es que estamos En el minuto 20 Y todavía no he hecho El primer objeto Estoy todavía Con el sensor No puedo utilizar Eso todavía Todavía existe Esta torre Vale Y estamos En el real Venga Bien Zed Yo te sigo Este hombre sabe O puedo ver El director En el móvil De la tele Y el porno Eso digo Escuchar la música En el ordenador A ver Pero eso está Las dos televisiones Quiero decir Vale No sé si me ha contado Así O no No estoy subiendo Para nada El Pix Y debería de subirlo El Pix Y ese Le he tirado la R Porque pensaba Que se iba a tirar Por el Jax Y digo Que tenga Que tenga Lo máximo posible De resistencia Pero me ha fallado Me ha fallado Enormemente Ay ¿Qué le vamos a hacer? Confiaba en él Vamos para atrás El saltito De Jax Me toca Bastante Los pies Ese saltito Curioso Que tiene El Chogate Este está gordete Está curioso Además Que le ha dado igual Se ha tanqueado La torre Y todo Y le ha dado igual Sin problema Ninguno Es real Por Dios Es real Mira A base Termino el sensor Y ya de paso Intentamos Echar una mano Allí al Chogate Por si vemos Que le hiciera falta Bueno Puedo comprar más Venga Vamos a hacerlo De la copa Esta Vamos a empezar Por la resistencia Se la he hecho ¿Verdad? ¿Por qué no? No obstante A nivel de objetivos Ojito ¿Sabes? Nos están dando bastante Por el hojaldre Pixie se llama Tu perra Joder Pues Pixie se llama Se llama El bicho este Míralo Ayuda Pix Madre mía ¿Por qué este Teema tan Fideado? Pues porque Ha habido Un top Que no ha hecho Su trabajo Así de sencillo El problema Es que hay Bombicas De esas Por todas partes Ya está Bien más Te he hecho yo uno Venga a ver Hombre El Chogas Se está poniendo gordote Eso es bien Yo voy a seguir A Zed Tío Porque parece Que es el único Por aquí Que sabe Lo que está haciendo O da un poco Esa sensación Lo cual es triste Por cierto He sacado esto Aquí Vale Bien hecho Hombre con el Zed Y el Chogas Gordote Si empezamos A empujar Ya Podemos llegar A hacer algo Pero tenemos Que empezar A empujar Ya Ya está El 60% Ya le queda Menos Y el Chogas 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 Creo que pone Bien suscrito Muchas gracias Es que la idea De quedarme Con el Real No me hace Ni puta gracia O sea Fíjate Que es level 15 Zed Y estamos Nosotros Todavía Aquí De come Mierda Venga Vámonos El dragón Si conseguimos Empezar a hacer objetivos Esto puede ser bien Pero claro Hay que empezar Ya A hacer objetivos No vayáis No sé El Real Me da un poco Como que Como que está Está de alguna forma Trolleando Porque Dispara Las Qs Hacia el lado No sé Cosas raras Bueno Esto tiene pinta De que vamos A ir bien Pues acabamos De dejar Sin Ya estaría Terminar con él Por Dios Se lo he dejado A huevazo Le he metido Todo Todo Quizás no hacía falta Pero yo por si acaso Le he metido Con todo Le he metido El exhaust Le he metido El cambio de forma Y aquí Limpiando Las setas De Timo O sea Esqui Esqui Madre mía Que support Dios mío Ahora que Un 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 Baron ¿Verdad? De los chicos Está No puedo poner ningún Ward Ahora no tengo Wards Voy a ir a por Wards No hay daño No hay daño No hay daño Creo que ha sido El El peor varón De la historia Puede ser Venga a ver Voy para base Compro Y así De paso recargo ¿Pero qué ha comido Ese tío Que está tan grande? Ese Esa es la gracia Que tiene el Chogat Que durante la partida Va comiendo Va comiendo Y va creciendo Vale ¿Qué metemos tío? Metemos un poco más de vida Para que aguanten Un poquito más de resistencias Vamos a ir a resistencias Lo tengo para mucho Pero bueno Algo es algo Por lo menos para aguantarle Aunque sea la ulti A Lux Que si aguantara eso Estaría muy bien El Kindred este va un poco Ahora me cago en 10 Madre mía Menuda fiesta Tienen aquí montada Estos Vamos a guardear De camino Venga a ver A ver que queréis hacer Haz tu juego Haz tu partida Dale amigo Un Chogat Ya encima Toco la R No veo ningún problema Pues ya estaría Venga Chogat Alimentate Por favor Sigue comiendo Ponte gordote Que gordote Es como más me gusta Míralo Tiene el mismo tamaño Que la R Que le he puesto Hace un rato Ya de base El solito Imaginaos a este ser Con una R Ya está Se han rendido Partida ganada 2-0 Esta está bien Me ha gustado Tengo un buen rate Con la Lulu Bastante curiosete No es por nada Le vamos a poner Al Z Es el que se lo ha ganado Madre mía Que no soy ni capaz De pronunciarlo Vale Buenas decisiones Ha sido un GG Bastante bueno 2-4-11 Bueno una B No está mal Pero eh Me han dado honor Eso es que No se me habrá dado tan mal Y ya tengo Ya tengo las 3 Va bien Venga Volvamos a jugar Vamos a Vamos a probar la Lux A ver que tal se nos da Vaya Darth Plasma Creo que llevaba a Kindred O no A quien llevaba a Darth Plasma Eso es una cosa rara Salió buena Le podía haber dado honor Pero el Z Es que me ha gustado mucho No se quien llevaba a Z No se si era Darth Plasma Que lo llevaba Pero ha estado muy bien La partida Me ha gustado Vale Yo tengo a Lux No tengo a Lux Me cago en No podemos jugar Lux No la tengo desbloqueada Pensaba que la tenía Como he jugado alguna vez con ella Pero yo creo que he jugado en Cuando está libre Vale Son 3.150 No tengo O no puedo jugar Lux Una zorraca Vale Con esto ya hemos conseguido el cofre Vamos a intentar conseguir algún cofre Tío No he conseguido el cofre Estaba ya con Twitch Hacemos una última de AD Carry A ver Vamos a echar la última de AD Carry Inferior O apoyo Y ya está ¿Qué necesitas para desbloquear personajes? Tienes que ir jugando partidas Básicamente Te van dando esencias azules Que también las puedes conseguir Desbloqueando cosas Invita Hostia Espérate 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 Coño Que no sabía que iba a venir A ver Invita la partida Ahí va Vamos a intentar una AD Carry A ver que tal Yo decía yo Que me habían dado Un honor Y era dar flama Me cago en la leche Yo pensando Que habían valorado Mis capacidades El Chogart ¿Ves? Otro de los que estaba bien Estaba rico Ese Chogart Sabía que este hombre Tenía que llevar A alguno de estos Porque son gente Que juega bastante Pues es verdad Que iba a estar descargado Para cuando terminases El directo Eso ya te lo he dicho yo Que olía Olía a finalización De directo previo Pues me dijeron El otro día Que es que no se podía hacer Los directos Al mismo tiempo En Twitch y Youtube Porque te Te banean Básicamente Entonces Por eso Lo del tema De hacer ahora Directos Aunque sean Aunque sean Con menos gente Pero bueno Yo que sé Y irá subiendo Y irá subiendo Esto es así Si no empiezas Bien un momentito Que necesito una cosa Si Lo he dejado en otro sitio Un segundo Ahora se va a encontrar parecida Efectivamente Hay contrapartida Me cago en la leche He ido a por el móvil Que lo necesitaba Espera un segundo Que lo necesitaba en la leche Que lo necesitaba en la leche Gracias por ver ¡Gracias! 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 Estaba esperando una llamada Digo, fijo que me van a llamar mientras que... Y correcto Justo ¡Ay! Ya está Leona, un Zed, Gathix Zed lo bloquea a todo el mundo Digo que todavía sigue roto en... En esta Season Tus habilidades han sido valoradas pero no premiadas ¿Y eso por qué? Bueno, a ver, realmente es eso Que un compañero Porque estoy jugando con Dark Flasma Lo ha visto bien Y me ha dado el honor Pero de tal forma si ese honor Es normal cuando juegas con algún compi ¡Uy! Inferior ¡Arr! ¡Arr! ¡Ja, ja! ¡La acabo... ¡La acabo de liar! ¡La acabo de liar! ¡La acabo de liar! ¡Ja, ja! 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 No me he dado cuenta, tío Que había piqueado antes Lo del tema de ser carry Estaba pensando todavía en la llamada De lo de este viernes Que no sé si voy a trabajar o no voy a trabajar Estoy ahí un poco todavía dándole vueltas Entonces me he ido, tío Me he ido mentalmente completamente De lo que estaba haciendo ¡Ay, Dios! ¡Qué cabecita! Voy a quitar esto de aquí porque no sé si nos va a molestar ¡Vaya! ¡Vaya cagada! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! No pasa nada ¿Qué llevan ellos? Un Garen, un Sinzao, Belkoth, Malphite y Sinzao Joder, la habilidad de Belkoth no sé esquivarla O sea, se me da fatal No trabajes si es más directo Bueno, a ver, técnicamente No es que no trabaje por gusto O sea, no trabajo porque es que ese día no va a haber nada Hay un congreso aquí en Ciudad Real Y entonces es un poco tontería Si abro ese día Estoy solo Bueno, van a estar mis colegas, ¿no? Pero... Pero que no van a haber muchas chichas Así que no sé Igual si puedo jugar contigo una partida Bueno, si no, ahora fuera del directo Yo voy a hacer ya esta Con tres Cierro Hemos ganado dos Vamos a ver esta tercera qué tal se da Porque ya he forzado a que... A que el Curious este pilla Jinx A ver si se le da bien Desde luego vaya... Vaya cagada por mi parte Pero bueno Voy a llevar un Talon, Darth Plasma A ver qué tal Talon pega bastante Una Nidali Y... Report for burlao Sin comentarios Y nada, a ver si subimos al level 30 Que no he mirado como iba de experiencia, la verdad No he mirado en esta segunda partida Porque como me han dado tan poco por la primera He dicho, digo, va, tampoco va a ser gran cosa Yo creo que voy a tener que jugar por lo menos 5 o 6 partidas más Antes de subir al level 30 Que no va a ser en el directo, evidentemente Pero bueno No sé ni qué hora es No debe ser muy tarde, ¿no? A ver... No, no es tarde Vamos bien de hora Voy a poner esto Voy a poner con volumen Y ya está Señora Arcórdio, ya he visto... Ya he visto el vídeo Si no lo habéis visto Abadía del crimen Se ha subido hace un momento Pero vamos, juegazo Donde los haya En el momento ya lleva 3 likes Bien Me gusta Eso es bueno Y el juego la verdad que Tiene muy buena pinta, pero es para pasarlo en un directo o algo Porque... Es... O... No sé... Es que no sé cómo hacerlo Pero me está gustando mucho ¿De qué va? Básicamente es la historia del nombre de la rosa Humberto Eco De hecho tengo el libro aquí encima Aquí está El nombre de la rosa Libro de estos pequeñitos De bolsillo, ¿sabes? Edición de... Me la voy a llevar al metro y voy a leer allí Y... Básicamente va eso De la historia de... De un monje franciscano Que... Que va a una abadía En la que se ha cometido un crimen Y entonces el hombre este Pues... Eh... Como es un... Una especie como estudioso Cosa así Eh... Empieza a investigar el crimen Es como una especie del CSI del... Del... Del 1370 Creo que es algo así O 1300... No lo sé Del 1300 y algo 1324 1370 No lo sé Pero por ahí Hay como una generación De separación en esos años Lo sé, pero... Pero que es que... No me acuerdo exactamente del año Lo leí... 1370 Creo que era algo así La época en la que está basada El libro se escribió no hace tanto E hicieron una película En nombre de la rosa Que la protagonizaba Sin Connery Con Christian Slater Me gusta leer, me gusta leer De hecho todas estas estanterías Que tengo aquí atrás No es atrezo Son libros Tengo muchos libros diferentes Venga, a ver esto Venga, a ver esto ¡Param! ¡Vaya! El rico y padre ¡Dios! Me han forzado todo Vaya ¡Dar flama se ha desconectado! ¡Dar flama se ha desconectado! Bien ¡Dar flama ha vuelto a la partida! ¡Joder! Ya van dos partidas Que nos quitan el blue, tío Nada más empezar O que por lo menos Nos intentan hacer ahí La 214 No te lo lleves tanto Que lo vas a perder Venga, ahí está Pues hemos empezado una poti menos Vaya Pero bueno Queso Pero del todo Que nos han hecho ahí queso Lo que no sé es como he conseguido salir de ahí Porque estaba En el puto peor sitio De hecho es que me han hecho un focus Luego después de los hermosos Bueno, a Malphite ya le puedo tirar lo que quiera Que le va a dar igual Siempre 24-7 Le va a dar igual Madre mía Que era el meteorito Va a estar complicado Va a estar complicadito esto Pero bueno Haremos todo lo que podamos Para venir Tiene que� Para venir Vaya, por Dios Se la han llevado ellos Sin Eso es que han hecho Han hecho gankeo en top, en level 2. Cada vez que me voy a por la Vayne, el Malphite aprovecha y le mete una hostia al support, o sea, al support al carry. Madre mía, me la están bajando pero va a salir bien. Voy a quedarme por detrás del carry porque no quiero que me pase como con el Ezreal, que al final estaba demasiado por delante yo y no valía de nada, realmente. De hecho se pira, ¿verdad? Parece ser. ¿Qué te gusta leer? Pues a ver, básicamente todo lo que es tema de ciencia ficción, fundamentalmente. He leído algo también, porque es que principalmente lo que leo es eso, ya os digo. Luego después también cosas en plan thriller, de miedo, alguna cosita. Pero normalmente los libros de miedo no me suelen dar miedo. La verdad. Bueno, en general tampoco las películas, para que no me vamos a engañar. Me compré el del apartamento... El apartamento 212 o algo así es... Macho, qué sueño, qué sueño de libro. O sea, lo compré porque era como algo que estaba súper bien y cosas por el estilo, y luego después dije, pero qué puta mierda es esto. Y es que no me gustó nada. Vaya, dar flama ha muerto. Siempre lo recordaremos. No tenemos visión. Ya sabéis en lo que se suele traducir ese tipo de cosas. Pero bueno, por la posición que tenemos, no deberíamos de comernos ningún gankeo. Ahí hubo un exhaust, hubiera estado rico. No sabía que venía el Sinzao este, por aquí. Bueno, Sinzao no era, es la ni Dalí. Pero bueno, no pasa nada. Lo que sí que voy a aprovechar va a ser para cruzarme ahora, ahora que puedo, y poner ahí eso. Viene Belkoth. Vaya. Y el último que me he leído ha sido el de origen, y ahora estoy con el Sinmarillion. Joder, tío. El Sinmarillion... No he visto un cáncer mayor de libro en mi historia. O sea... Qué horror. Cómo se nota que está hecho va a ser recortes. No sé si sabes cómo lo hicieron a Sinmarillion. Pero básicamente es un libro que es un libro escrito a título póstumo, que realmente no es de Tolkien, es de su hijo. Porque lo que hizo fue coger los retazos de las cosas que había escrito su padre, como, digamos de alguna forma, para ambientar El Señor de los Anillos, y las notas que tenía del Hobbit, y a partir de todo eso elaboró el libro. Pero era a partir de relatos y cosas de esas. Pues mira, va bien esto. Amigos, no confío en esta partida. Ya os lo digo. Se le escapan a Jinx. El primero del Juego de Tronos es igual que la serie. Igual. Exactamente igual. No hay variación de ningún tipo. ¿Cuánto lleva? 27 a 40. Oh, mira. Se nos va a dar bien esto. Se nos va a dar bien por los cojones. Pero es cagada mía. Esta partida, si se pierde, ha sido por mi pick. Completamente. O sea, no tenía que... He piqueado support cuando quería piquear a Twitch. Y quizá el Kurisu este sea un support de puta madre. Y estoy yo de support. Pues eso. Tengo retrasito. Bueno, este trade, algo hemos hecho. Hasta que no lleguemos al level 6. Un poquito. Se van para atrás. El primero del Juego de Tronos, ya te digo, es exactamente igual que la serie. Igual. Vale, ya se va notando un poquito... Ya va quitando la Jinx. Vamos a poner por aquí esto. Viene el top. De todas formas, lo del Juego de Tronos me parece una guarrada bastante gorda. Lo del tema este de en un momento dado no... No publicar la serie... Bueno, no publicar. De alguna forma. No publicar libros, por un lado. Pero es que luego después aparte la serie... Ale, venga. Ahora te meto un año de retraso. Un año no. Creo que salía en 2019. Este año no hay Juego de Tronos, ¿no? Me matan. Me matan. Nos matan. Nos mataron. He intentado tirar la R, pero se ha parado. Y ya, digo, le ayudo. Pero no. Vamos a ir a por redención. A ver qué tal. La redención. Hemos comido un poquito pene. 9-5. ¿Quién ha fideado? 0-1-1. 3-1-2. El Belkoth está gordete. Y ya la veis ni en malfite. Bueno, si se lleva las kills en malfite, lo que pasa es que luego después se va a poner más duro que un cuerno quemado. Con lo que... Telita. Telita, como ese buen señor se ponga duro. El Belkoth. Ya no puedo hacer nada más. Joder. Se han cargado por aquí al otro también. Oh, Dios. Vaya objetivo de mierda hemos hecho. Aquí ha faltado un poquito, un poquito más de coordinación. Le he metido el cambio de forma y todo, pero vamos, que se lo hacen. Ya está. Venga, hasta luego. Ahora. Ya se han hecho el dragón infernal. Coño. Extra de daños. Ahí a tope. Ay. ¿Quién se ha llevado a la muerte? Joder, el Belkoth. El Belkoth con un 5-1 ya. Apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Ya, este buen señor ya. Entre el Belkoth y el malfite. Y la Vayne ya está empezando a pillar a Sist y todo. Esto no pinta bien. Vale. 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 Madre mía, madre mía y madre mía, tío. Es que... ¿Qué creemos? Y este señor se va a poder tanquear la torre en 0,0. Bueno. Yo qué sé. Por lo menos le han contado la doble. Vale. Pero vaya, vaya, y vaya. Qué desastre. Hay que hacerse la piedra ahí, estas cosas. Para ir ganando un poquito más de money. He tenido que sacar la compra que he traído mi novia. Yo me he perdido a tu novia. Porque ya te has vuelto. De la partida, poco. Nada. Que nos están... Nos están follando muy fuerte 5-1 La que mejor llevamos nosotros es la Nidalee Va 4-3-3 O sea que complicado Esto va a ser complicado Pero bueno Haremos todo lo posible Por dejar el pabellón bien alto Esperamos, es que no hemos empezado su torre todavía Y aún así No nos están tocando demasiado la torre Y eso que nos han venido ya Que nos hemos comido dos gankeos de puta madre Vale, bien, tira Bueno, tío Es que ahí no se puede hacer Le he intentado aguantar Para que se lo follara la torre Pero que no Imposible Imposible Ahora sí Nos tiran la torre Tranquilamente además Esto está done Nos están petando My friend ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Es que ni siquiera esperando un buen late Ni nada Pero es que se ve que Pues eso Que esta es de las mías 60 minions En 16 minutos Pues eso es que la línea No ha ido bien Lleva la otra 104 Pues ya está Me muero Y me muero Y me muero Vaya tela Vaya tela Che Es que ahora mismo Acercarse al carry Suyo Y con el belco Cerca No hay pa' más No hace falta nada más Automáticamente nos petan Y en la otra partida Por lo menos teníamos un tanque Pero es que aquí no tenemos ni tanque Con lo que Chongo Bien hecho Bien hecho ¿Por qué me voy ahí? Pensaba que venían Encima te estoy haciendo unas cagadas ahora Pero de las gordas Bueno Hemos dejado el pabellón alto antes No pasa nada Esperamos 064 Esto está siendo muy lamentable Muy lamentable Es que atento ¿Sabes? 8 5 8 Quedamos 24 9 Es que esto es un Un surrender Pero Pero muy gordo Yo creo que sí Surrender Es que ahora mismo Nos petan O sea Y encima te lo tienen Al mal Que aguanta lo que no está escrito Ay Dios Nos vamos a tener que esperar A que vote El quinto Si ya está aprobado Si ya hay 4 Ay Venga a ver si nos vamos ya Porque vamos Vaya partidica Ah el guagama este Que Ah no Pensaba que estaba Que estaba FK Pero no Echa al dragón también Es que Ahora mismo esto ya es Esperar No ha sido un anime Muchas gracias Thanks O sea No puedo decir otra cosa Gracias O sea Vamos Tenemos que haber aceptado Un surrender Como un sol de grande Pero bueno No pasa nada Quieren seguir jugando Consideran que tenemos opciones Es que ahora mismo Esto es un puto cáncer O sea Es que Ponte a hacer algo Contra esto ¿Sabes? Listo Ya estoy en el tutorial Dale Y fuerte Hasta que no llegues Al level 3 Creo No podemos jugar juntos O algo así No se como diga eso Vamos Es que da Tan igual Ahora mismo Esto Que estamos haciendo No se puede iniciar No se puede solicitar Bueno No pasa nada Porque van a terminar Ellos la partida Dejarles un poquito Que terminen Pero vamos Esto ya os digo Que está perdido Desde el primer pick Creo yo O sea En el momento En el que Yo he piqueado Lulu Y En lugar de haber piqueado El carry Yo creo que ya Ese carry Ya no ha jugado A gusto Y cuando el carry No juega a gusto Quieras o no Se nota la partida Porque si la botlane Pierde Casi siempre La partida Está perdida Así que bueno No pasa nada Ha sido Ha sido Fallo mío 100% Lo asumo Joder La jeans 459 Latencia O sea Que aún así Si hubiéramos Jugado la partida Nos hubieran matado Pero seguro Tengo un objeto este Joder Hermano Dios Dios Ya Déjame Vale Ya está Surrender Listo Bueno Pues dejo por aquí El directo Espero que os haya molado El vídeo Nos vemos Voy a Voy a salir de aquí Únicamente por ver Los stats Finales Pero vamos Ha sido bastante Para que no vamos a engañar ¿Dónde está el plasma? Aquí Buenas decisiones Lo ha hecho bien Lo que pasa que la partida Pues eso Mirad que poquito he subido Tío Es que me falta Todo esto todavía C- Que mínimo Que mínimo 0-7-4 Ha sido Ha sido penosa la partida Ha sido penosa Pero es que lo noto mucho Cuando tengo Un carry que tiráis Cuando no Lo noto muchísimo Bueno lo dejo por aquí Que lo disfrutéis Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!